El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, hizo un llamado el lunes a la calma y al diálogo en Honduras, luego de que dos legisladores fueron elegidos como presidentes del Congreso el domingo. Uno de ellos, Jorge Calix, propuso el lunes una nueva elección para acabar con la crisis que ensombrece el juramento de la mandataria electa Xiomara Castro el próximo 27 de enero. Diputados y diputadas, dialoguemos. Si es preciso, repitamos la votación. Me someto cuando quieran de nuevo al escrutinio de los diputados. Sin golpes, sin insultos, sin gritos, con respeto, como hermanos. Además de la idea de repetir la elección, también se ha deslizado la posibilidad de un tercer candidato de consenso. Debo decirles que ya alguien de la Embajada Americana se comunicó conmigo y estaremos conversando con ellos después de esta conferencia, después de la sesión que vamos a realizar con los directivos del Congreso este día. De acuerdo con versiones de la prensa, Calix también fue llamado por la Embajada de Estados Unidos en Honduras. Y la noche de lunes se reunieron representantes de ambos legisladores para buscar un acuerdo. También el lunes hubo una manifestación a las afueras del Parlamento ante la crisis desatada por los diputados. Todo comenzó el viernes cuando un grupo de legisladores del Partido Libertad y Refundación Libre de la presidenta electa Xoamara Castro desestimaron su propuesta de nombrar a Redondo como líder del Congreso. Este legislador pertenece al Partido Salvador de Honduras, cuyo apoyo fue clave para ganar las presidenciales. El domingo en reuniones paralelas tanto Calix como Redondo fueron elegidos presidentes del Congreso. Y el Partido Libre expulsó a los disidentes, que son acusados por Xoamara Castro de estar aliados con el Partido Nacional del presidente saliente Juan Orlando Hernández. El lunes al menos dos diputados de Libre se retractaron y anunciaron su respaldo a Redondo. Gracias. 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 Gracias.